Más de 60 investigaciones ha realizado la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Municipal, de las cuales se han desprendido siete bajas de elementos que fueron denunciados por la comunidad por incurrir en actitudes que sobrepasan sus funciones como guardianes del orden, indicó Daniel Álvarez Villanueva, director de esta dependencia del Ayuntamiento. Al inicio de la administración, de esa fecha hasta el día de ayer, tenemos 64 denuncias de ciudadanos que se han quejado en contra de policías, en el caso particular de la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública. Dentro de ello han sido sancionados siete elementos con la baja y hay alguna cantidad aproximada de seis o siete aproximadamente que han sido ya sea amonestados o también arrestados en sus respectivas áreas. Entonces se ha estado dando la culminación de esas investigaciones y están en proceso aproximadamente 12 o 15. El capitán Álvarez Villanueva comentó que entre las quejas de la ciudadanía destacan errores de los policías como apoderarse de artículos personales, entrar a domicilio sin contar con órdenes de cateo y extorsiones, por lo que continúan las investigaciones en contra de los elementos señalados. Tenemos concentrado el tipo de denuncia. Mayormente se quejan de sustracción de algún valor celular o dinero. La siguiente es el tipo de extorsión. También tenemos quejas de ocho aproximadamente de allanamiento de morada dentro de lo que marca la gente, lo que se queja, de introducción a sus domicilios por parte del personal de Seguridad Pública, sin una orden de cateo ni nada de eso. Por último, el funcionario afirmó que estarán siempre al pendiente del trabajo que hacen los elementos de seguridad pública para evitar abusos e invitó a la comunidad a denunciar cualquier tipo de actitud ofensiva por parte de los policías. Sí, es muy importante. El ciudadano tiene que tener la seguridad de que nosotros necesitamos que se acerquen precisamente para formular sus denuncias y lo hemos estado palpando, la gente tiene más confianza. Sí tardamos un poco en dar las resoluciones, dado que en algunos casos se involucra demasiado personal, doce o quince en cada uno de los casos. Entonces, cuando son menos, pues tardamos menos en dar la resolución. Pero en forma general, la confianza que el ciudadano debe tener en su autoridad, pues está dada a través de nosotros. La gente que se sienta agredida cuando son casos, los presuntos casos de extorsión y todo ello, deben de llegar a la dirección de Asuntos Interros, les vamos a atender. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.